El cinturón de seguridad es uno de los inventos que más vidas ha salvado. Y por ello es importante que al usarlo consideres las siguientes recomendaciones. El cinturón debe estar ceñido al cuerpo, revisa que no quede torcido. Regula tu asiento para que quede más o menos en ángulo recto y nunca demasiado inclinado. La cinta superior debe pasar por el hombro y no por el cuello o la garganta. Sujétalo cómodamente pero firme. Comprueba que el cinturón siempre quede abrochado. Las personas que viajan en la parte de atrás también deben utilizarlo. Estamos listos y estamos seguros. El clic que puede salvar tu vida.